Sí, mi hermanito, muy bonito el carro de la doctora Paula y todo lo que usted quiera, pero eso va a ser el acabose para el pobre Pedro, hermano. Yo no estaría tan seguro. ¿Cómo que no? No, es que ella va a dejar de ser el chofer, entonces no la va a volver a ver ni en las curvas. ¿Qué va? Si para verse y estar juntos con él necesita el carro. ¿Cómo que no, si pita a mí menos que no vio lo que yo vi anoche? Anoche, delante del mismísimo gran jefe, su amigo se fue con la doctora, así nomás. Salieron juntos delante de todo el mundo y nadie dijo una sola palabra. ¿Usted había visto cómo quedó de ardido César Luis? ¿Y? ¿En serio? ¿Qué está ahí, papá? Oiga, hermano, pero muy raro, ¿sabe por qué? Pues porque entre Petercito y la doctora Paula no está ahora mismo la relación en sus mejores épocas. Para que se den cuenta cómo son las mujeres. Ellas se acercan al sol que más alumbra o al que más les convenga. ¿Qué es lo que está haciendo la doctora? Arrimándose a Pedro, ¿para qué? Para emplear en la cabeza a don César Luis. Sí, ajá. Vamos a contar en la firma. Mire, toda noche fue demasiado diferente para hacer verdad. Por esta. Al bobo el curar se la están haciendo y no se da cuenta. Pero vaya ahí a Leandro y verá que saben los chidos. Sí, sí. Sí, carajo. Mire, señora. ¿Ya se siente más tranquilita? No, Marina. Me siento pésima. Lo único que quisiera en este momento es acostarme y no despertarme nunca más. Ay, no diga eso, señora, por Dios. ¿Qué hago? Si es la verdad. Tengo un dolor tan profundo. Tan clavado aquí dentro del corazón, María. Yo no sé si lo voy a poder aguantar. Ay, no se lo sabe lo que es esto. Es que es una mezcla de rabia, de tristeza, de decepción. De un profundo desconcierto. De rabia contra mí misma. Ay, no sé, mire, ¿y con usted por qué? Si usted siempre ha sido una esposa modelo. Es que don César me doy a haberle hecho semejante marranada a usted, que es un arma de Dios, que siempre ha sido tan buena esposa, tan puesta en su sitio, tan amorosa, tan descuidada, Marina. No confío. No es por amargarle el rato, señora, pero yo sí se lo voy a advertir. Ay, sí, yo sé, Marina, yo sé. Desafortunadamente uno no se da cuenta que anda en peligro hasta que sucedan las cosas y ya es demasiado tarde para evitarlas. Pero convéncese de una cosa, señora. Usted no tiene una culpa ni nada. ¿Quién sabe, Marina? Ya no sé. No sé si esto sea así de simple o... o si detrás de todo esto hay una verdad que yo nunca he querido aceptar. Ay, ¿sabe qué, señora? ¿Le voy a preparar una agüita de caléndula y romero? Ay, va a ver que eso es mano de santo para esta pena. Ay. 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 Ay.